Bueno, pues nos encontramos aquí con Jesús Villegas, portero de Deportivo Unión, ya con su pase a la final, este marcador 3x1. ¿Cómo viste el partido? Colonia complicó las cosas, tuvo jugadas en el área, pero tú ahí estuviste para darle la confianza a tu equipo. Pues sí, gracias al esfuerzo de mis compañeros, logramos el pase a la final. Tuvieron jugadas, pero gracias a Dios nos salvamos de una u otra jugada. Pues el gol cayó circunstancial ya al final, pero pues no nos desesperamos y seguimos con el marcador ya 3x1 global. Bueno, como lo mencionas, pues ya hay rival, ya están los dos finalistas. Unión llegó y le quitó este juego tan brillante que había mostrado Colonia ante Pueblo Nuevo, pero bueno, Unión se consolida, está en la final y bueno, con un gran arquero como lo eres tú, que bueno, pues también has demostrado que la portería está muy sólida. No, pues yo trato de ayudar a mis compañeros, cuando vine a este equipo, a eso vine a aportar un poco de lo que sé y gracias a Dios y yo en las cosas estamos en la final.